¡Aquí viene Pervis! ¡Pervis con la zurda! ¡Atención! ¡Pervis es tu piñón! ¡Gol de Robert Arboleda! ¡Gol! ¡Gol de Golden Ball! ¡Gol! ¡Ecuatoriano! Ahora con la pelota parada, Pervis también figura. Y otra vez, Robert Arboleda, su segundo figura de la noche. ¡Seis a uno! ¡Lapidario! ¡Tremendo resultado! La selección ecuatoriana ha arrasado con Colombia y ahora jugábamos incluso con uno menos. No importó esta selección de Gustavo Alfaro, que quiere llevarse a todos por delante. Hoy golea, seis a uno, así nomás. ¡Despide la eliminatoria este año! Después de un año terrorífico, terrible, un año espantoso para todos, lo cerramos de esta manera, con un alegrón realmente enorme por parte de la selección ecuatoriana de fútbol. Nueve puntos de doce. Cerramos allá arriba, en lo más alto de la tabla, posiciones de la eliminatoria. Acá Pervis, que merecía el gol. Debió haber entrado esa pelota para Pervis, porque también ha sido un punto alto. Golpea en el vertical y atento al rebote. Robert Arboleda la termina empujando. Arboleda, modo goleador, como Javier Arriaga. Y de esta manera, mi querido Alfonso, tenemos una goleada inolvidable y histórica contra el equipo colombiano. Y vaya los puntos que sumamos, ¿no? En la tabla. Va Estupiñán, que era el sexto Colombia. Estupiñán, que era el sexto Colombia. Le pegó con todo Estupiñán. Descuidado el primer palo de Camilo Vargas, que la llegó a sacar y no sé si estaba dentro del todo. Por las dudas empuja Arboleda para festejarlo así. ¿Se lo damos a Arboleda o a Estupiñán? Habrá que verlo. Seis para Ecuador, uno para Colombia. Es una fiesta, estos pibes de Ecuador. Alfaro casi como un padre, me parece que ya estaba dentro, ¿no? Estupiñán. Estupiñán, acá lo vamos a ver un poco mejor, allá del ángulo que nos estamos sobre. Esta es la más difícil para ver, pero la anterior se veía que había entrado toda. Pega en el palo, da en el cuerpo de Vargas. En todo caso, Arboleda no nos deja dudas. Seis a uno, yo decía, Alfaro casi como un padre diciendo, dale, 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 serio. Tratando de poner un poco de equilibrio en esta locura, en esta fiesta que armó en Quito, Ecuador. Seis a uno, le había hecho cinco, un cinco a uno a Perú en el 2007. Antes a Paraguay, cinco a dos en el 2005, pero seis a uno a Colombia y con un hombre menos. Lo que va a ser Colombia, ¿no? En relación a esta derrota, digo, el mundo futbolístico colombiano. Mirá, acá está. Gol de Tupiñán. Sí, sí, lo habíamos visto. De algún ángulo nos estaba en alguna duda. No, pero claro. Pero hay una imagen, la primera imagen es la que delata que la pelota entró toda. Seis goles, tres de ellos de defensores. Porque...